Música Estamos presentando aquí en esta feria fundamentalmente dos dispositivos de entrega desatendida que son entrar dentro del proyecto que nosotros llamamos Correos Pack y que fundamentalmente lo componen lo que llamamos más dispositivos de ámbito público, de acceso público, que serán los CityPack, de tal manera que cualquier ciudadano pueda acceder a esos puntos de entrega en cualquier momento, a cualquier hora, porque serán de 24 horas disponibles. La otra solución es más orientada a las propias comunidades de vecinos. Se puede poner un propio dispositivo de uso privado para esa comunidad de vecinos o también para empresas. En lugar de tener que ir a una oficina o tener que estar concertando una entrega, pues directamente nosotros lo depositamos en ese dispositivo y en el momento de llegar a tu casa o de cuando te vaya para casa, recoges el envío y lo llevas. Es decir, lo que estamos trabajando fundamentalmente es en proporcionar una comodidad de entrega que entendemos que es fundamental a la hora del desarrollo del comercio electrónico. A nosotros, una empresa, como tú dices, antiquísima, de 300 años de existencia, es un reto estar cambiando constantemente desde el punto de vista logístico. Somos una empresa de distribución de objetos, pero no somos ajenos a la realidad que se está imponiendo dentro de la sociedad. Nosotros fuimos siempre una empresa dedicada a la carta, pero llegaron nuevas formas de comunicación, como fueron los telegramas, etc. Y nosotros nos fuimos adaptando y ahora en un contexto en el que la carta está en decadencia poco a poco por los nuevos sistemas de comunicación, pues estamos cambiando nuestra filosofía hacia nuevas soluciones de negocio, que son tanto todas las comunicaciones de manera online, como aportar soluciones al comercio electrónico en el ámbito de la paquetería. Y ese es nuestro reto, adaptar todo nuestro sistema de distribución a una sociedad cambiante y a nuevas realidades. Sí, fundamentalmente a través de nuestros servicios comerciales y concretamente de la unidad internacional, sí que es cierto que cada vez nos están pidiendo más información en todo tipo de aspectos, no solamente en el tema de cómo poder llegar a otros mercados desde el punto de vista logístico, sino también en el tema más fiscal, en el aduanero, fundamentalmente también son temas que les ocupan a las empresas a la hora de externalizarse, a la hora de vender fuera de España, pero también a la hora de recibir dentro de España, porque el comercio globalizado no es en una dirección, es en dos direcciones, y las empresas sí que en este último año estamos viendo un incremento de interés por parte de empresas españolas. Nosotros aportamos soluciones fundamentalmente de acuerdos con operadores logísticos, sobre todo operadores postales internacionales, tenemos acuerdos con el correo francés, también con el correo de Gran Bretaña, pero también tenemos acuerdos en el ámbito con empresas privadas, por ejemplo, tenemos acuerdos en España con empresas americanas, etc., que nosotros también utilizamos sus servicios y a la vez fuera de España, ellos aportan sus servicios para poder entregar, con lo cual tenemos acuerdos en el ámbito logístico fundamentalmente con empresas, con operadores. Y desde hace un año más o menos ya podemos trabajar en este servicio de agrupar expediciones para que las empresas no tengan que individualizar los envíos, sino que puedan enviar expediciones globales. Es fundamental, ¿no? Es fundamental porque si te pones en la piel de una empresa a decir que sabe que quiere llegar a algún sitio, pero no sabe cómo, es fundamental tener a alguien que te resuelva la problemática de distribución fuera de tu país, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros somos una vía de entrada, digamos, fiable en el sentido de que somos un operador de referencia en el mercado y que nosotros podemos facilitar los operadores de distribución en diferentes puntos, no solo de Europa, sino del mundo. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Saber que tienes un apoyo de una empresa con mucha experiencia y que además te va a proporcionar las mejores formas de entrega fuera de tu país, ¿no? Y para mí eso es esencial.